Te miro siempre a mi alrededor Para mí si veo yo algo más bello, bello Hoy veo que sigo un poco tonto Y hoy no te he llamado No es que se me ha pasado Están en el cajón Y hoy no te he llamado Todo lo mundo es posible Llore para abrir tu corazón irresistible Llore para que no te olvide Y sol para que no lluvia volverá